¡No te esfuerces! ¡No podrás guayar mal! Muy importante en la saga Dragon Ball GT. Nos vamos a centrar en esta pieza de aquí que es el Son Goku. Deciros que está también el otro modelo que es el Vegetta en la cuarta transformación y deciros que el estudio es el CAD de Collectibles. Este estudio que es súper importante y hecho resinas tan 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 chulas en el pasado. Aquí tenemos una foto comparativa del manga para que veamos que es muy muy similar y está muy muy bien conseguida. La base como estamos viendo ahora está formada por el dragón de Dragon Ball GT con los ojos iluminados en luz de LED y este logo de Dragon Ball GT que es en el anime que está basado esta figura. El dragón está súper bien conseguido. La verdad es que es la mejor base que he visto hasta ahora y ya te digo fue verla y me enamoré. Deciros que viene con su certificado de autenticidad de metal, el COA metálico de siempre caracterizado por CAD de Collectibles, su caja de arte diseñada por ellos, el embalaje de poliespuma como siempre les caracteriza y una ilustración tamaño A4 de calidad superior de 300 gramos metro cuadrado brillante. Deciros que está formada y hay 250 piezas en todo el mundo. Es una edición muy muy limitada y hablaremos a continuación de la valoración que está adquiriendo esta pieza porque está subiendo de precio de una manera súper súper rápida. Vamos a ver imágenes de todas las maneras y de todas las posiciones. Como veis la parte trasera, el Kame es también una luz de LED que se ilumina y los ojos del dragón de la base es la otra luz que también tendremos la opción de iluminarla o desiluminarla. Esta transformación para mí es la transformación más radical de Dragon Ball. Ya sé que muchos dicen que no es canon, lo que tú quieras, Dragon Ball GT es una buena saga, no tan buena como las anteriores, pero no deja de ser una saga interesante dentro del mundo de Dragon Ball. Y esa transformación con esa cara de malote de Goku, medio Zaru, medio humano, le hace tener un toque distinto a las anteriores. Vamos a pasar a donde la podemos comprar, os voy a mostrar y cuánto nos puede costar actualmente hoy a octubre del 24, ¿de acuerdo? Deciros que esta pieza la adquirí en navidades del 23, así que imaginaros. Y ahora mismo se empieza a enviar a distintos países, o sea que todavía tardará un par de meses en llegarme. Vale, mirar cómo está actualmente en el precio, vamos a mirar la página web de referencia de resinas de Dragon Ball, que es Cayoland, es una página web que os recomiendo 100%, os da bastantes facilidades a la hora de adquirir las resinas, pagarlas a plazos, etc. Pues el Goku actualmente está a 1700€, cuando yo la adquirí valía 1400€ y el precio de las dos se va por unos 3000€ y algo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las características, es una escala 1-1, hay 250 piezas a nivel mundial, viene la base con LED, que es en los ojos del dragón, como os he comentado, la bola de LED y las dimensiones que las tenéis aquí, las podéis ver, podéis medir, podéis ver dónde las podéis poner en la habitación, porque yo le buscaré un sitio único para esta pieza, ya que toda la colección va a ir alrededor de esta pieza, ¿vale? La buscaré un sitio correcto para que luzca bien. Por nada familia, en cuanto tenga esta pieza, deciros que haré un unboxing como todas las piezas que pasan por el canal, y nada compis, un besito a todos, gracias por estar ahí, os queremos, y nos vemos en el siguiente vídeo amigos, ¡hasta luego! ¡Gracias!